Ella está luchando por su vida, porque es una guerrera. Y nosotros aquí, su familia, estamos pidiéndole mucho a Dios porque los doctores y Dios son los únicos que pueden salvarle la vida. Mi hermana se llama Matilde Morales Quirón y ella está aquí en el Hospital Gómez Maza. En su estado de salud es grave, grave, crítico. El diagnóstico cuando llegó era un 5% de probabilidad de vida que nos daban. Y ahorita nos están dando un 35, 40%. Ahora sí que de probabilidades. Rosalba es hermana de una de las víctimas del choque entre una combi de transporte colectivo de la Ruta 91 y un vehículo particular en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La mujer de 52 años que se debate entre la vida y la muerte es de la región del Soconusco. Tiene tres hijos y todos los días tomaba la ruta, pero no en colectivo. Ella regularmente tomaba taxi y ese día, por desgracia, se le olvidó el celular y regresó a su casa para ir por él. Y pues venía en esa ruta, en esa ruta donde sucedió el accidente. Pues ahorita todavía está ella en terapia intensiva, está entubada, tuvo fractura en el tobillo, en el fémur y en la cervical. Sí, ahorita está todavía inconsciente. Francisco es el papá de Berenice, una joven de 24 años que sigue luchando por su vida en el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza. Un poquito, un poquito, pero al principio había entrado bien, pero se complicaron las cosas. Y ahorita apenas está, este, tener movimiento en los ojos. Sí, esperamos ahorita adentro mi padre, a ver cómo estaba este día. Ellos son originarios de San Cristóbal de las Casas. La joven es química farmacobióloga de profesión y apenas hace un mes había llegado a vivir a Tuxtla Gutiérrez para trabajar en un laboratorio. Los familiares de las víctimas hoy tienen al menos dos cosas en común. Desean la mejoría de sus familiares, pero también claman justicia. Por parte de las autoridades aún no tenemos respuesta. ¿Hasta el momento no nos han dicho quién se va a hacer cargo de los gastos, de los daños? Pues, más que nada, ahorita que sea responsable la persona de todos los daños, pues que vaya a tener mi hija, pues, no tanto ahorita, sino a futuro, sí, exactamente las secuelas, porque también mi hija, pues, ya, desgraciadamente, se va a quedar sin trabajo ahorita por lo mismo, pues. Pero lo principal es su salud. Este viernes, familiares de las víctimas del trágico accidente que dejó un saldo mortal se manifestaron para que el hecho no quede impune. Es una denuncia de forma colectiva, porque, pues, todos, este, de una u otra forma, es una noticia criminal y al final de cuentas, este, todos tienen que formular su querella, ¿no? Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Soy hija del señor Juan José Castillejos, quien perdió la vida, pues, lamentablemente, ahí en ese colectivazo y, este, igual, de igual manera, he estado aquí acompañada de mis hermanos. Todos pedimos y exigimos que, pues, que nos hagan justicia y que todo sea claro, pues, transparente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!